hola muy buenas a todos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo como ya sabéis con la llegada tienda oficial por fin de los auriculares de apple los airpods pues los dispositivos los auriculares bluetooth se han puesto todavía más de moda si cabe y muchísimas empresas han intentado imitar los mismos cascos que los airpods sin mucho éxito la mayoría pero bueno eso no es lo que venía a contaros ahora para el que no lo conozca pues os explico brevemente en qué consisten los airpods de apple es una pequeña cajita que transporta dos auriculares bluetooth que no tienen ningún cable es decir la batería las pequeñas baterías los sensores y demás van en los propios auriculares y la verdad es que son súper cómodos funcionan muy bien no tienen la mejor mejor calidad de sonido más o menos como la de los airpods normales de siempre pero el problema principal que tienen es que son demasiado caros así que hoy os traemos una alternativa a los airpods de apple que están bastante más baratos y además molan un montón todo esto y mucho más acerca de estos auriculares a lo largo del vídeo comenzamos pues bueno chicos los auriculares de los que vengo a hablaros hoy son estos que tenemos en esta pequeña caja de transporte de la empresa syllable y la verdad es que su diseño tiene un par de detalles que me parecen curiosos sobre todo para comentarlos ahora mismo vamos con ellos por un lado con respecto a los botones solamente tenemos uno que nos valdrá para encenderlos para apagarlos vincularlos con nuestro teléfono responder a llamadas entrantes incluso poner en pausa una canción otro detalle que me parecía curioso comentaros son las almohadillas o más bien su forma como la mayoría de los auriculares bluetooth tendremos tres pares de almohadillas diferentes con formas cosas diferentes formas y demás pero ésta tienen dos puntos de agarre me explico si nos fijamos no es sólo una goma en la que pues la que se agarra al oído sino que tiene un diseño a modo de dientes de sierra que son dos líneas de plástico que se adaptan a la a la parte externa de nuestro oído por lo tanto pues tendremos mucha mayor sujeción y otro detalle que también me parecía curioso comentaros es la cajita de transporte a modo de dock de carga y ya os digo de salvaguardar nuestros auriculares de perderlo y es que está completamente fabricado en plástico y además tiene pues dos pequeños imanes en la parte interna para evitar que cuando vayamos andando por la calle pues se nos caigan se nos pierdan estos auriculares muy chulos para cargarlos simplemente tenemos que depositarlos en la caja justo donde tienen las conexiones metálicas y la propia caja nos avisará con unas pequeñas luces led que estos están cargando además del propio nivel de la carga claro está y si necesitamos cargarlo pues simplemente tendremos que hacerlo a través del conector usb que tenemos en uno de sus lados y ahora vamos con el que quizás es uno de los apartados más importantes y es la calidad de los auriculares la calidad de sonora de los auriculares la verdad es que tengo muy poquitas cosas que recriminarles suenan bastante bien tienen una buena potencia salvo que para al menos para mi gusto potencian demasiado los bajos y yo suelo escuchar música electrónica por lo tanto a mí me viene estupendamente pero sí que es verdad que he escuchado otras canciones para probarlos que no deberían de poder potenciar tanto esos bajos y estropea a veces ciertas canciones porque retumban un poquito demasiado pero por lo demás para mi gusto está bastante bien y los recomendaría y ahora quiero continuar hablando de algo que nosotros en insana code le damos muchísima importancia y es nuestra propia experiencia de uso la verdad después de haber estado probando estos auriculares durante semanas semana y media casi casi si acaso podría decir dos semanas lo he estado probando andando por la calle moviéndome aquí en casa y la verdad no se me han caído en ningún momento son súper cómodos y pesan bastante poco son esa pequeña bolita de plástico podemos decir y la verdad es que es súper súper cómodo con respecto a la batería tengo que deciros que me ha durado alrededor de unas dos horas de uso y después a la hora de cargarlo pues aproximadamente en unos 25 minutos 30 minutos estaría cargada dejándolo aquí cargando estaría cargada completamente la batería y la verdad es que esto es más o menos lo que promete el fabricante por lo tanto chapó por él también tengo que deciros algo que no os había comentado hasta ahora y es que junto con esta caja de transporte también viene incluido en la propia caja en la que viene todos los componentes de estos auriculares una bolsita de transporte quizás no es demasiado grande pero bueno nos servirá más o menos para cubrir por completo esta caja y evitar que se nos arañe ya que el plástico pues es susceptible de arañarse y quedarse las marcas y si me preguntáis Dani recomendarías entonces 100% estos auriculares pues a ver chicos sin volvernos locos con la calidad de audio tenemos que tener en cuenta que no estamos hablando de unos auriculares de 200 euros yo lo recomendaría bastante quitando el apartado ese pequeñito de que potencia demasiado los bajos con respecto a uso batería comodidad comodidad yo lo recomendaría bastante y bueno chicos si queréis adquirir estos auriculares de syllable que la verdad es que ya os digo os los recomiendo muchísimo si os gustan los auriculares bluetooth que no tienen absolutamente ningún cable pues os dejamos los dejamos un enlace de compra directa a amazon en la descripción de este vídeo y como ya os digo con esto despedimos este vídeo espero que os haya gustado espero que os haya entretenido y nosotros nos veremos en la próxima estoy pendiente de vuestros comentarios chao